He acá, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno llere mi voz y abre la puerta, yo entraré a él Te busqué por los montes, te busqué por los valles y no te encontré, y no te encontré Te busqué por ciudades y por muchos rebaños, y no te hallé, no te hallé Más te sigo buscando, desesperadamente, quiero verte aquí, junto a mí No fue fácil mirar, mi pueblo dispersar, por un lobo lleno de engaño y falsedad No fue fácil mirar, mi rebaño correr por miedo, si pierda junto a mí siempre ha sido mi anhelo Pero, un día al atardecer, regresaron a mí y no lo podía creer Las pude ver, oler, contar y abrazar, faltaba una de ellas y yo la fui a buscar Le busqué por los montes, le busqué por los valles, le busqué por los lugares y por muchos detalles Busqué y no encontré mi oveja más querida, quizás en otros sitios se encuentre mal herida Te busqué por los montes, te busqué por los valles, y no te encontré, y no te encontré Te busqué por los montes, te busqué por los valles, y por muchos rebaños, y no te hallé Y no te hallé Tal vez, no había podido llegar antes a ti, pero hoy llego con el corazón Y quiero decirte, que es tiempo, regresa por favor No te hagan, no te hagan, no te hagan, no te hagan No te hagan